Es Oliver, el armador titular del equipo de metros, tremendo inicio con tres victorias. Podríamos decir de manera fácil. Gracias, le vamos a dar gracias a Dios primero por la victoria y como estamos jugando, estamos jugando como equipo. 3-0, estamos comenzando bien. Lo que me gusta más es que estamos jugando unidos, estamos alegres en la banca y gracias a Dios que estamos jugando bien. Se nota que en el equipo, aunque el capitán es el hombre grande a la hora de la ofensiva, se nota que en el equipo cualquiera puede aportar de manera ofensiva. ¿Cómo están manejando ustedes eso, principalmente tú como armador? Para mí es el trabajo más fácil. Cuando tengo jugadores que pueden meter de cualquier lado, vamos a darle gracias a los gerentes del equipo que ponieron un equipo bueno. En cada posición tenemos dos o tres jugadores que pueden aportar y el trabajo para mí es fácil. Tú nunca sabes en qué juego alguien va a anotar 20 puntos. Hoy Vitor Lee nos ayudó al final del juego, pero esto es un trabajo fácil para mí ahora. Como bien explicas, bien resguardada cada posición del equipo de metros. Por ejemplo, la posición tuya tiene a Joves Ramírez, tiene a Carlos Molván. Entonces ahí están adoturnando muy bien y todo en beneficio del equipo. ¿Cómo ves tú la participación de los refuerzos y del dirigente en estos tres primeros juegos? Bueno, el dirigente Carlos le está dando confianza a todo el mundo. Él lo dice todos los días, si tú estás abierto, tú puedes tirar. Y lo que más importante es lo que él dice a nosotros, que vamos a mover la pelota. Si alguien está abierto y tiene un mejor tiro, que pasen la pelota. Y gracias a Dios que todo el mundo se llevan bien aquí en el camerino y eso lo estamos llevando para la cancha. Y los refuerzos, los refuerzos ya todo el mundo conoce a Robert Glenn, cómo él juega, la energía que él da. Y Willie Reed está dando mucho para el equipo en defensa, en la ofensiva. Y gracias a Dios que estamos 3-0. Dos buenas gestiones ofensivas comenzando el partido, dos lances de tres. Pero prácticamente te quitaste en el resto, ofensivamente hablando. No, el trabajo mío es llevar al equipo, llevar a la pelota, nadie tiene que ir a la pelota. Y yo, cuando estoy abierto, yo voy a meter mi tiro. Y me dejaron abierto los primeros dos minutos y no me soltaron después de eso. Pero eso no es nada, ganamos, metí mis dos tiros. Si no meto nada y ganamos, yo estoy bien con eso. El objetivo es ganar juego a juego y para otra corona. Ricky Sullivan está más claro que el agua. El objetivo, lo importante es ganar. Amigos, para lo que pasó hoy, gracias a Ricky por estar con nosotros. Gracias, gracias. Daniel Nova estuvo en las cámaras aquí en Lo que pasó hoy.